Hola a todos de nuevo, estamos aquí con Gandules y con Babas. ¿Qué tal estás? Bien, gracias. Está bien, creo que no lo perdemos. Y nada, pues vamos a hacerle unas preguntas. El año pasado estuvimos con vosotros. ¿Qué ha cambiado de un año a otro? ¿Qué habéis hecho este año, este último año? Es que han venido estos dos, ellos dos, nosotros hemos seguido ganando dinero a las puertas y este año nos hemos acompañado de estos dos tíos de Logroño. Pero bueno, es la última vez que vienen porque desde luego... ¿Dónde está Logroño? Buah, no sé, creo que a la izquierda. A la O, a la O de ETA. A la O. ¿Qué proyectos tenéis este año? ¿Vais a tocar juntos? O sea, una gira con ellos. Bueno, con él no, con él, porque él no sé si llegará. Somos colegas, ¿no? Dijimos que hasta el final, ¿no? Dijimos que hasta el final. Tranquilo. Nosotros iremos en el barco de las gambas, tranquilo. Bueno, ¿qué proyectos tenéis, en serio? Hombre, pues la idea es, nosotros vamos a sacar otro compendio de chorradas y ellos no lo sabemos lo que van a hacer. Bueno, y tocar. Si sale que alguien nos contrata juntos, pues seguiremos. ¿Tenéis bolillos pendientes ahora? ¿Tenéis conciertos? Bueno, hay otro mundo idiota, entre comillas, en Sevilla y en Málaga la semana que viene. Ah, sí. ¿Distintos mundos, no? Sí. Es los multiversos. Porque hay gente, hay un mundo idiota aquí y ahí al lado puede haber otro mundo idiota, por ejemplo. Exactamente igual, donde la gente haga algo parecido pero que no sea exactamente lo mismo, ¿no? Te refieres a eso, ¿no? Eso, exactamente a eso. Tú también te estabas muriendo antes. No, pero resucitaba, resucitaba. Bueno, el año pasado os pregunté una recomendación musical, me dijiste Tchaikovsky y Laura Pausini. ¿Seguís todavía con... o este año habéis cambiado? Pero ahora que se está muriendo uno de ellos, pues los babas, porque se lleva mucho lo de músicos muertos. Nosotros los babas también, ¿vale? De recomendar algo. ¿Qué os parece el festival? Muy bien, las camillas son comodísimas. ¿Habéis tocado vosotros en todas las ediciones de Mundo Idiotas? ¿Habéis perdido alguna? No, hemos estado en todas, en todas. Y no sé muy bien por qué. Yo creo que tenemos que subir el cacho o algo. Algo está funcionando mal aquí. Entonces, sí, hemos tocado en todas. Hemos estado en todas. Aparte de los gandules y babas, ¿tenéis otro grupo? ¿O solo tocáis con gandules? Sí, Santiago. Ah, no, hombre. Yo toco en un grupo de versiones de Siniestro Total, pero, coño, Roberto, tú tocas en Berzas. Ah, hostia, sí, yo he tocado. Me acordaba. Me acordaba. De verdad, yo toco con los Berzas también. Muy bien. Nosotros tenemos... Bueno, nosotros tenemos... ¿No los conoce nadie? No, no. Son de Logroño. Orquesta Hexágono. Orquesta Hexágono, bautizos, bodas, increíble, de verdad. El tubo. Seis, siete, ocho, siete, uno, cinco, uno, tres, cuatro. ¿Os gusta el cartel de este año? De Mundo Idiota. Sí, sí, está muy chulo. Sí, sí, está todo... Está muy bien dibujado. La imprenta ha quedado, se lo ha currado. La imprenta ha hecho una impresión buenísima. Muy cuadradito, muy bien, muy sucio. Sí, 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 las planchas han quedado muy bien. Y un píxel, todo muy bien, muy bien. Bueno, ¿queréis decir algo más? ¿Tenéis el micro abierto? ¿Alguna recomendación musical, aparte de los babas? Vale, así bebéis, no conduzcáis luego. Muy bien, pues tomar notas, chicos. Pues muchas gracias por atendernos. Y sobre todo para él, lo he ido por él, ¿no? Sí, lo digo por la cosa. Estás bien. Pues muchas gracias y nos vemos luego. Chao. 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 Parte 1. Chao. Gracias por ver el video.